Muy buenas a todos queridos insomnios, hoy tenemos un vídeo petición del señor Daniel Davalos, espero que se diga así y muchas gracias de mi parte directamente porque he tenido que hacerme el modo historia del Blue Deerroir Extreme 14 veces para desbloquear la opción del modo humano que me pedías y entonces le he dedicado un rato, he podido disfrutar de volver a viciar los buenos tiempos de Blue Deerroir y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Cuando desbloqueé la opción, puse el modo de la máquina, me preparé me preparé bien para echar esa pelea y me di cuenta de que era máquina contra máquina, la verdad es que no lo sabía era la típica de com contra com y entonces pues nada, simplemente dije, ah vale, fantástico, hay ese móvil bueno que suena justo ahora. Bueno, término de contaros, el caso es que lo he grabado, he hecho un par de pruebecillas para que realmente eligiese las opciones de dificultad más adecuadas para que el combate fuera un poquito de salseo ahí es cierto que la máquina hace cosas curiosas, a lo mejor se repite un poco más de lo que me hubiera gustado pero interesante y he aprovechado para añadir la pelea sin el modo humano simplemente por si alguien tiene curiosidad, por si alguien no conoce tanto el juego y quiere ver realmente en qué se transforman esas dos chicas y qué pasa después, cómo se enfrentan como sabéis son máquinas contra máquinas, es decir, yo no tengo nada que ver y bueno, pues los resultados de las peleas podéis entender que en un porcentaje muy alto de las ocasiones tiene un pequeño factor de random, es decir, no, no creo que por repetirla mil veces vaya a ganar siempre la misma aunque siempre hay personajes que tienen ciertas facilidades en situaciones muy concretas así que por lo menos aquí os lo he dejado, espero que al señor Daniel le guste el vídeo y lo dejamos por aquí, nos vemos la próxima vez, hasta luego chavales chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Round 2! ¡Suscríbete! 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 ¡Shi! 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 ¡K.O. ¡Round 7! ¡Get ready! ¡Shi! ¡Round 4! ¡Round 6! ¡Round 7! ¡Round 8! ¡Round 8! ¡Off ¡Round 6! ¡Round 8! ¡Round 9! ¡Shi! ¡Round 7! ¡Shi! ¡Round 8! ¡Round 8! ¡Isle del general! ¡Saia...? ¡Suscríbete! 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 ¡Final round! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!